Las entidades como EPQ, EPM, Secretaría de Tránsito y Movilidad, el consorcio ADAT, entre otras, estuvieron reunidas en una mesa de diálogo con líderes de los diferentes parques de la zona norte de Quindó por el objetivo de tratar temas sobre la pavimentación de la vía. Nosotros hicimos un acercamiento con la entidad, el contratista que va a hacer la obra, con la interventoría, hoy nos vinimos a ver acá. El tema se invitó también a Dispa y se invitó también al tema de Telefónica, porque en los sectores hay unos postes y hay que reubicarlo y eso nos ha hecho. Más allá de eso, el tema de la invitación fue que nosotros nos articulamos con el interventor que va a ejecutar la obra. ¿Para qué? Porque era el único espacio donde podíamos tener el momento de poder tener un momento para poder hacer una mesa técnica, porque habíamos hecho una invitación y no se había dado. ¿Con qué objetivo? Con el fondo sí estuvimos articulados. ¿Por qué? Porque en los tres sectores había unas problemáticas que no se han solucionado de fondo. Entonces nosotros llamamos a bien desde los líderes de los diferentes sectores para que se pudiera solucionar el tema de acueducto y alcantarillado, temas de cajas, de cajas, medidores en sectores y cajas para el tema de alcantarillado, porque en los tres sectores había unos problemas que no se habían resuelto y los queríamos que se solucionaran para poder dar apertura al pavimento. Daba que ya hace más de 15 días tenía que haber iniciado obra. El tema de socialización desde la parte social ya se había iniciado, pero hay unos aspectos que hay que solucionar. Ante las problemáticas expuestas que están haciendo retrasar la obra, se llegó a un acuerdo con todos los asistentes para darle solución lo más pronto. Pudimos ya tomar notas y vamos a iniciar una mesa técnica para entre poco iniciar allá obra, porque ya resolviendo desde la alcaldía, que es el contratante, creo que ya se va a dar solución a todo. De hecho, hoy llegaron aquí todas las instituciones, movilidad, llegaron todos. Eso es lo que queríamos, para que de un trabajo articulado, concertado, se pueda llegar a unas soluciones a las cuales todos los quidoseños y más, los habitantes de nuestra comuna 1, zona norte, podamos estar satisfechos, lo cual queremos una vía hace muchos años que no se ha ejecutado el tema del pavimento y los otros sectores aledaños, los cuales también hace rato veníamos que necesitamos esas soluciones de acueducto alcantarillado digno y unos pavimentos bien ejecutados. Y para que no haya a futuro existir el detrimento que vaya a perjudicar tanto a ellos como a la misma comunidad, porque nosotros veíamos perjudicados en el caso de que no se ejecuten o se haga un mal pavimento. Entonces, la socialización fue un espacio muy bueno para poder tocar estos temas y ya ellos técnicamente se van a sentar, vamos a hacer una convocatoria y de ahí se da solución a todos los problemas. El ingeniero civil Esteban Arriaga es el interventor encargado de la pavimentación de la vía Huapango. Por su parte, asegura que este trabajo será de gran éxito, permitiéndole a los habitantes de la zona norte una vía digna para transitar. Estamos a la comunidad llevando a cabo la presentación del proyecto, que es el mejoramiento de la vía principal de la carrera sexta hacia Huapango, que tiene unos ramales que son La Paz hacia Confachico, San José y para salir entre La Paz y San José a Cala 33. Este es un proyecto que es de pavimentación, entonces estamos viendo que hay muchos inconvenientes y muchas dudas de la comunidad en esta socialización. O sea, en la parte de alcantarillada y acueducto, saneamiento básico, no nos toca a nosotros. Pero es bueno que se presenten estos espacios porque mira que ya ellos lograron una reunión para el lunes. Sí, nosotros básicamente vamos a mejorar estas vías con un pavimento para que el tráfico y la comodidad de los transeúntes sea mejor. Contratualmente tenemos hoy 10 meses, pero cabe resaltar que nosotros vamos a hacer una justa porque es un proyecto que no es de este año, es un proyecto que viene desde el 2018 y hay unas variantes en costos que hay que tenerlas en cuenta. ¿10 meses para hacer la vía? Actualmente, pero van a haber unas variaciones y esos 10 meses se pueden ir a más. Mientras se esté llevando a cabo la pavimentación de la vía, se habilitará un medio alterno para transitar, así lo afirma el secretario de Movilidad. Desde la Secretaría de Tránsito, ¿cuál va a ser la intervención que ustedes van a tener en el momento que se mejore la vía de Aguapán? Bueno, hay que mirar cuál es la competencia en cuanto a nosotros. A nosotros nos tienen que presentar un plan de manejo de tráfico que se presentó el día, lo radicaron el día viernes. Nosotros a partir de su radicación tenemos 15 días para estudiarlo y aprobarlo, ¿sí? Pero recuerden ustedes que hay unas situaciones que se han venido haciendo. Por ejemplo, nosotros hemos dividido acá la zona en ZA y ZA. La ZA es por el lado del antiguo matadero. Ya se va a empezar a construir un muro allí que nos va a permitir a que en esta zona se pavimente y después que sea una alternativa para cuando se vayan a la ZA en el mismo trayecto. Porque tenemos que recordar que toda esta vía, esta ZA, las alternativas viales que tenemos son pocas. Y acá tenemos más del 40% de la comunidad. Entonces, se requiere de la tolerancia de los habitantes para este proyecto. Porque sí sabemos que va a llegar un momento que se va a impactar negativamente la movilidad. Por eso hemos pedido que la alternativa que estamos dejando de Sanper se rehabilite esa vía para que pueda ser una alternativa de destaponamiento a toda esta situación que se nos va a presentar. La comunidad norteña se encuentra a la expectativa del mejoramiento de la vía, ya que por muchos años esta se ha encontrado en pésimas condiciones. Paola Cantillo, CNS Noticias. Paola Cantillo, CNS Noticias. ¡Suscríbete al canal!